¡América! ¡Águilas! ¡América! ¡Saludos a todos Azulcremas! Estas son las noticias del día de hoy. En el América no hay tiempo para lamentos y luego de la derrota ante Tijuana por la Liga MX, el equipo ya se enfoca por completo en la final de la Copa MX. Las águilas visitarán a Juárez el próximo miércoles 10 de abril a las 21 horas, horario del Centro de México, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, para definir al nuevo campeón del certamen. Este juego se podrá ver en vivo por televisión abierta en Televisa y TV Azteca, mientras que ESPN, Fox Sports y TDN transmitirán el juego por televisión de paga. Además, el juego entre Juárez y América se podrá seguir a través de Internet, por las distintas plataformas digitales de las cadenas que transmiten el juego. En otras noticias, los precios de los boletos para el clásico joven del clausura 2019 entre América y Cruz Azul. Las águilas recibirán a la máquina el próximo domingo 14 de abril a las 18.30 horas, en el Estadio Azteca por la jornada 14 del torneo clausura 2019. La directiva del Más Grande dio a conocer este lunes la información acerca de la venta de boletos para el duelo entre los dirigidos por Pedro Caixinha. Los precios de las entradas van desde los 250 pesos en las zonas 400, 500 y 600 a los 850 pesos en la zona 100+. Mañana martes comenzará la preventa Azul Crema, misma que continuará durante el día miércoles desde abril. La venta al público en general se llevará a cabo los días 11, 12, 13 y 14 de abril. Así que vamos por el doblete, esto es Azul Crema TV.